Hola, yo soy EFOLTES clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a ver uno de los unboxing perdidos, que es el unboxing del teclado que yo utilizo, el teclado Logitech G19S. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro paquete, vamos a ver que es. Vamos a abrirlo así por un lado. Y ya nos vamos dando cuenta que es lo que tenemos ahora. Como podemos ver, es un teclado Logitech G19. Esta es la parte de atrás, vamos a verlo por el lado de adelante. Este es Genius 19G19S. Es este teclado. Bueno, ¿qué bondades tiene este teclado? Este teclado es un teclado de los mejores referenciados por la crítica. Tiene muchas cosas, tiene anti-gosing, indica las teclas de ASWD para juegos. Además de esto, tiene 12 teclas de macro con 3 juegos de macro cada uno. Y lo más importante, tiene un botón para grabar las macros. O sea, que podemos grabar las macros sin necesidad de software. Otra cosa que tiene este teclado es la pantalla. Es una pantalla que nos va a permitir, además de tener datos del juego que estamos jugando, también datos de temperatura de la CPU, velocidad de los procesadores, velocidad de los ventiladores, y cualquier otro dato que queramos. Hay bastante software para esta pantalla. Entonces, vamos a abrirlo. Este teclado también es retroiluminado. Y algo bonito que tiene es que cada tecla se puede personalizar con un color. Y además de esto, el sistema también trae un lenguaje de scripting con el cual podemos hacer varias cosas en el teclado. Como hacer que haga efectos cada que golpeamos una tecla o un juego de teclas. También incluso pueden programar juegos como el famoso juego de nibles de serpiente o culebrita, snake. También se puede programar para que funcione sobre las teclas del teclado. Entonces, vemos que es algo bastante avanzado. Entonces, aquí está el teclado. ¿Qué es lo que trae la caja? Bueno, la caja trae, primero, aquí vemos un adaptador de corriente, ya que por las prestaciones del teclado se necesita un adaptador de corriente. Vamos a sacar el teclado con mucho cuidado. Lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a ver qué más trae la caja. La caja trae un manual de quick starter y el soporte ergonómico para las manos. Ya de resto, la caja no trae nada más. Ya de resto, la caja no trae nada más. Acá está totalmente vacía. Ok. Entonces, aquí tenemos el apoyamanos ergonómico. Tenemos el manual de quick setup guide. Y vamos a abrir nuestro teclado. Bueno, el teclado, como tal, viene envuelto en una bolsita. Trae el USB y trae, para colocarle, el adaptador de corriente que tenemos aquí. Entonces, el adaptador de corriente viene acá. Y le proporcionamos corriente extra, para que funcione el teclado. Vamos a quitarle tras el adaptador. Lo dejamos acá. Y le vamos a quitar el plástico. Al teclado. Bueno. Entonces, aquí está nuestro teclado. Lo sacamos. Ten cuidado. Y lo colocamos. Aquí está la pantalla. Le quitamos esta. Como es de rico quitarle este plástico. Es un placer indescriptible. Y aquí tenemos el teclado. Tenemos las letras. Tenemos las teclas indicando las teclas de gaming. Acá tenemos un control de volumen. El mute. El control de play del reproductor de música. Tenemos esta tecla, que es muy importante, que es la tecla de modo gaming. Que te permite evitar que otras teclas, como la de Windows, te interrumpa el juego, sacando el menú de Windows en pleno juego. Entonces, esto te permite hacer que esa tecla deje de funcionar en el modo gaming. También, en esta parte, la mayoría de las teclas son anti-ghosting. Es decir, se pueden utilizar más de cuatro o cinco teclas a la vez para poder hacer las combinaciones de teclas que se necesitan en muchos juegos. Acá están los botones de los perfiles de macro con 12 botones de macro. Entonces, aquí podemos cambiar para tener los juegos de 12 macros por cada perfil de macro. Además de eso, tenemos un macro recorder, que nos permite grabar la macro en vivo, sin necesidad de software. Acá están los LEDs. Y como les dije, el teclado es retroiluminado. No lo estamos viendo ahora, pero el teclado es retroiluminado. Y nos permite tener varios perfiles de colores para nuestros juegos. O sea, para poder así identificar el juego según el color de la configuración del teclado que tenemos. Y más aún, podemos configurar cada una de las teclas del teclado. Y acá tenemos la pantalla. La pantalla se puede, trae un eje de metal que podemos ver aquí. Y sobre ese eje, la pantalla gira. Ahí me estoy viendo yo reflejado. Aquí tenemos la pantalla. Bueno, ya les estaré colocando, al finalizar este video, cuáles son las especificaciones del teclado y sus bondades en un cuadro. Mientras tanto, pues con esto ya hemos terminado el unboxing de nuestro teclado. Lo que trae un teclado con pantalla, grabación de macros, 12 macros por perfil, 3 perfiles y el manual de Quick Start. Ah, y además de eso, el apoya manos que iría aquí. Aquí. Bueno, eso fue el unboxing del teclado G19S de Logitech. Que es el teclado que yo he utilizado estos últimos dos años, prácticamente. Pues en mi experiencia ya después del unboxing, puedo decir que es un teclado muy bueno. Básicamente se le pueden programar algo así como 48 perfiles diferentes en los botones de las macros. 48 perfiles de botones diferentes en la programación de software que trae para administrarlo. Se le pueden poner perfil por juegos. La pantalla se puede personalizar para que te muestre, inclusive videos. Yo lo tengo con monitorización. Pues aquí les muestro una fotografía de cómo tengo los displays del teclado. Y pues yo he estado muy contento con él, llevo dos años con él. No se me ha dañado, no me ha comenzado a fallar y lo utilizo bastante y he jugado bastante con él. Así que ya habiendo hecho el unboxing y habiéndolo probado mucho tiempo, se los puedo recomendar. Si les ha servido esta información, el unboxing, por favor suscríbanse al canal, den like y compartan con sus amigos. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Yo soy EFOC Desclasificado.